Vamos a mambo, comienza bailando Dame fuego, me llena por dentro Prohibido, y acabado, y no vamos a tomar Eres un bárbaro Bárbaro, eres un bárbaro Blame, mambo, comienza bailando Dame fuego, me llena por dentro No vamos, de encima, me dice Mi china, prohibido, y acabado Y no vamos, a todos Párbaro, eres un bárbaro Bárbaro, eres un bárbaro Bárbaro, eres un bárbaro Gracias por ver el video.